Música Hola, mi nombre es Paul y soy diseñador. Mi madre dice que soy muy bueno y por eso me regaló uno de estos ordenadores tan modernos. Pero yo lo llamo laptop. ¿Quieres verlo? Recuerdo las primeras clases con el profesor Mañac. Todos creían que era un general. Pero yo creo que hablaba muy alto porque estaba sordo. Hostia, mi bus. Adiós. Dios se pone caliente con el diseño. Porque nosotros convertimos sus ideas en artefactos. Él juega lo suyo. Y nosotros a lo nuestro. Y para mostrarle la gratitud por su inmenso poder, le llenamos el mundo de objetos y artefactos útiles. Dios ya existía antes que el diseño. A él le podéis dar vuestro corazón. Pero vuestras cabezas y vuestras manos son de la escuela. Son del diseño. El diseño vencerá la guerra contra el objeto decorativo. Y para aprender a diseñar, esta noche hoy se iréis a la cama con un libro de Van de Velde y otro de Walter Gropius. Ese es el único trío que vais a tener en vuestra puñetera vida. Nadie conoce a Gropius, señor. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién es el artista fumabetas, el creativo, sopapinceles? Os voy a triturar a exámenes hasta que se os vuelve el Dreamweaver. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Quién ha sido? ¿Así que yo, señor? ¿Has sido tú? Me quedo con tu cara. ¿Qué pasa, nenaza? ¿Que solo conoces a Warhol y a Boyce? Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte contemporáneo. ¿De dónde coño has salido tú? Soy diseñador Paul, señor. Dirigido de Wee Weeks, señor. ¿En Wee Weeks solo hay artistas y frikis? Y tú no eres artista. ¡Pon cara de diseñador! ¡Vaya mierda! ¡Pon cara de diseñador! ¿Para mañana? Quiero cinco aplicaciones a pleno rendimiento. ¡Para Android y iOS! ¡Señor! ¡Sí, señor! Yo quería mucho al sargento Mañac, al contrario que a mis compañeros de clase, pero nunca lo entendí. Como mi compañero de piso, era muy buen chico, pero por las noches le costaba dormir. Yo creo que era por culpa de las clases. Voy a contarte mi secreto. Vale. En ocasiones veo diseñadores. En tus sueños, cuando estás despierto. Pero... ¿Son reales? No lo sé. Visten como diseñadores. Van a exposiciones. Y juegan fotos a Instagram. Siempre con una cerveza. ¿Y los ves a neudo? Todos los días. En el parking de la ESC. Creo que todo esto le pasaba porque era una persona muy indecisa. ¿Arte o diseño? ¿Azul, arte, diseño? Pero coge las dos, si es lo mismo. Fueron buenos años. Al final nos convertimos en los jefes del diseño. La empeza. La empeza. La empeza. El diseño. Y le desee. La empeza. Nos enseñaron a manejar aquellos aparatos tan complicados ¡Presente en cámaras! Esta es mi cámara, hay otras, pero esta es la mía Es mi mejor amiga, es mi vida Tengo que terminarla por lo que me conozco Tengo que grabar cada plano, tengo que hacer balanza de blancos ¡Mi cama y yo somos los defensores de SDGV! ¡Reclutas en posición! Fueron daños duros, pero nos hicieron fuertes Nadie se resistía a nuestros planos Nuestras ediciones causaban furor Flares, desenfoques, timelapse Los aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera A todos aquellos diseñadores que intenten envenenar las leyes de la Gestalt Y sabrás que mi nombre es Yahvé cuando mis diseños caigan sobre ti No es fácil ser diseñador Ganó un premio Laos Y aún que otro premio es una importancia De la gente le gustaba que le pusiera palitos a las cosas Primero un caramelo Luego un cepillo No puedes pasar Está fregao Ahora tengo mi propio estudio de diseño Con un montón de gente creativa Me gusta hablarles para tenerles motivados No hay nobreza en la pobreza de un diseñador Y he sido el buen diseñador Y también he sido el mal diseñador Pero he elegido ser un buen diseñador cada puta vez Escúchenme, escúchenme bien Han dejado de pagar sus tarjetas de créditos ¡Qué bien! Pues cojan el lápiz y empiecen a diseñar ¡Qué bien! Si no hubieras creado unos fracasados ¡Qué bien! Pues cojan el lápiz y empiecen a diseñar ¡Qué bien! Quiero que resumen sus problemas de la única forma que les he enseñado Con un lápiz, con un papel, diseñando ¡Sí! Quiero que cojan a sus clientes y les metan 10.000 diseños por la boca ¡Hasta que los compren! ¡Esto es lo que quiero! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Of everything that stands the end No safety or surprise the end I'll never look into your eyes again Can you picture what will be so limitless and free Desperately in need of some stranger's hand In a desperate light Muchas gracias, Emilio. ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿Me vas a traer una gelatina cada cinco minutos? ¿Me vas a traer una gelatina cada cinco minutos? ¿Hasta que reviente? Lo que estoy ordenando. Muchas gracias. Mira, Paul, para ser un diseñador tienes que saber de este mundo. Vale. 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 Vamos. Vamos. Más fuerte Freehand Conmigo Photoshop CorelDRAW Pol Pol, desperta, que hemos de grabar el programa ¡Gracias!